Estamos ahora comunicados con Daniela Monzón, pero no por su rol político, sino como farmacéutica en realidad, porque nos va a contar lo que ha sucedido, una cosa bastante extraña. Parece que gobernaron su cuenta de Facebook, o sea, hicieron una cuenta en nombre de la farmacia, seguramente con intenciones de cometer alguna estafa, pero bueno, se lo vamos a preguntar a ella. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Marcelo, buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Sí, es más o menos lo que contaste. Nosotros habíamos hecho un sorteo importante la semana pasada en relación al día de la primavera y también era el día del jubilado, entonces bueno, habíamos hecho un sorteo de un viaje para dos personas y bueno, lo que nosotros ya detectamos es que en las últimas siete horas se generaron ocho cuentas falsas. ¿Ocho cuentas falsas? La farmacia. Con el mismo loguito, vos no sabés a veces distinguir si es el verdadero perfil nuestro o el otro. Bueno, y lo que te dicen es que te ganaste de hecho el viaje y empiezan a solicitarte datos, bueno, y en algún momento te piden obviamente los datos de una tarjeta de crédito. Por suerte la gente ya está, yo digo, acostumbrada o alertada de que estas estafas pasan y bueno, muchos se han comunicado a la farmacia, bueno, ya le hemos dicho obviamente que el sorteo de hecho ya se hizo, ya hemos borrado esa publicación y bueno, ya estamos alertando a todos, pero bueno, siempre este espacio viene bien para decirle a la gente que ese sorteo ya se realizó y que estas cuentas son truchas y bueno, que siempre estén atentos. Ningún comercio que realice algún sorteo le va a pedir el número de la tarjeta. Claro. Ahora, es raro, ¿no? Ocho cuentas con la... Sí, en las últimas siete horas. Pero, ¿hay alguna mala intención dirigida... No, yo creo que son de estafa simplemente, o sea, ellos ven por ahí, o sea, la realidad es que por ahí los sorteos tienen una cantidad muy grande de participantes, creo que habíamos superado los dos mil participantes y bueno, verán esto, la cuenta también tiene muchos seguidores y yo creo, bueno, esta gente que estafa y que quizás relaciona farmacia con adultos mayores, me parecerá que son más fáciles, yo digo, de captar o de que caigan en la trampa y estarán utilizando esto. No creo que hayan agarrado mi farmacia en particular, por decir, cuando le hago algo a alguien... Está bien, está bien. Creo que debe ser un mecanismo de estafa que usan en general. Claro. Aclaramos, no se trata de que hayan hackeado tus redes, sino que las clonaron, o sea, crearon redes con el logo de la farmacia tratando de engañar a la gente en ese sentido, ¿no? ¿Quién fue la ganadora, Daniela? ¿Cómo? ¿Quién fue el ganador o la ganadora del viaje? Ah, Mónica Román. Mónica Román. Que ya fue, así que fue con Patricia Bayro de acompañante, bueno, ya fueron el sábado, así que esos son los dos ganadores. En realidad la ganadora era Mónica Román, así que nadie más que no sea ella son los ganadores. Está bien. ¿Y a dónde fueron? Mirá, yo rechusma. Ahora quiero saber. No, no, estuvo muy bueno. Fue un paseo que era de una agencia local que los llevaban a Luján a pasar un día de campo. Bueno, yo digo, viste, que es un día de campo para ir a comer, porque en esos lugares te dan desayuno, te dan el almuerzo, te dan la merienda. Ah, mirá qué lindo. Es muy abundante, es día lindo, primavera, así que la verdad que es un viaje muy lindo, así que bueno, vamos a repetir. Es un gesto de parte de la farmacia para los clientes, ¿no? Los pacientes. Sí, siempre realizamos muchos sorteos, ahora viene el Día de la Madre y seguramente vamos a estar haciendo algún otro, pero bueno, siempre que sepan que nosotros en ningún momento al ganador le pedimos datos relacionados a una tarjeta, ¿no? Sí, quizá un dato personal cuando lo ganan, pero siempre pasan por la farmacia a buscarlo, así que... Claro, claro, claro. No utilizamos esa metodología. Ustedes hacen un posteo y la gente comenta para participar. Exactamente, es lo único que pedimos. Perfecto. Bueno, Daniela, está hecha la aclaración entonces. Gracias. No, te recontra agradezco a vos porque la verdad que te sigue, te escucha un montón de gente, así que bueno, para alguno que le haya llegado el mensaje, lamento decirle que la única ganadora fue Monika Román. Bueno, hasta luego. Y no Román Riquelme, no vale la cargada, te digo por las dudas, porque ya lo llevo ahí del estudio, me estaban cargando. Ni hablemos de Riquelme, por favor. Bueno, hasta luego, chau. Bueno, un abrazo grande, gracias.